¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raimu Sixico Bien, habéis visto la miniatura del vídeo y en el título del vídeo y aquí en pantalla, amigos y amigas, tenemos un nuevo tipo de skin universal Cuidado con esto, skin universal de equipos profesionales no disponibles en R6 Están disponibles un rato, que ahora lo veremos, pero, bueno, lo tuvieron que quitar porque daba un error en el juego, que no sé qué Y ahora mismo no están disponibles, estarán disponibles más adelante, ya lo avisarán, pero de momento no están dentro del juego, está comprobado Amigos, como bien estáis viendo aquí, la serie Signature ya está aquí Los diseños de armas universales de tus equipos de deportes electrónicos favoritos ahora están disponibles en la tienda del juego Además de eso, paquete Atlanta Mayor Valkyria y nuevos conjuntos de deportes electrónicos Más detalles en nuestra publicación, que ahora veremos, pero un poco de calma ¿Por qué? Porque lo que os he comentado antes es que, amigos y amigas, por un error de no sé qué historia, lo han tenido que deshabilitar O sea, las skins que vamos a ver a continuación no están disponibles ahora mismo en R6 Es decir, no podéis comprarlas Quería yo hacer un gameplay con la skin de Koei y tal, que ahora vamos a verla Pero no va a poder ser, no va a poder ser porque están deshabilitadas Por lo menos durante ahora mismo, en el momento que estoy grabando el vídeo Y ayer, porque esto lo publicaron el día de ayer Atención, desactivaremos temporalmente los paquetes de patrones exclusivos de Proteam En la tienda para solucionar un problema con las compras que bloquean el juego Le informaremos una vez que los artículos vuelvan a estar disponibles Gracias Bueno, pues Ubisoft, una vez más, participando en esta cachondeada histórica de videojuegos Bueno, vamos a ver las skins También quiero comentar otra cosa Que eso vamos a comentarlo hoy también, muy probablemente lo suba Que es sobre el tema de los servidores Pero bueno, eso lo tendréis en otro vídeo Porque también nos han hecho una liada bastante, bastante grande, la verdad Pero bueno, lo importante Las skins son de este tipo O sea, como bien estáis viendo, son todas iguales Aquí tenemos de BDS, aquí tenemos de este equipo que se llama Cyclops De Dark Zero Bueno, en este caso Elevate De Fanatic De G2 O sea, son todas el mismo tipo de skins Quiero dejar claro una cosa Y es que estas no son las skins de Proliga Ya tenemos a día de hoy disponibles en el juego unas skins de Proliga Que en su día reaccionamos, incluso en el canal Estas no son las skins de Proliga Estas son otro tipo de skins que han sacado para sacar pasta, supongo Y obviamente una vez más lucrarse de todos los fanáticos de estos equipos Y sacar pues este modelo de skins ¿Vale? Oye, que no está nada mal, la verdad Está muy guapa Si yo como digo me voy a comprar esta la de Coy Para en este caso apoyar a un equipo español España Y la probaremos y jugaremos una partida con ella por supuesto ¿Vale? Aquí también tenemos de Nip Tenemos aquí de más de Oxygen Bueno, tenemos de un montón de equipos Tenemos de Team Secret Tenemos de Sonics De un montón de equipos De Space De todos ¿No? Realmente los W7M Estos son los brasileños Que son Jesucristo Es increíble En el anterior Si te invitaré a donde estaba Coy La verdad Una locura Sinceramente También tenemos a Wolves Y más, ¿vale? Estas son las skins de Proliga Que ya os he dicho Que están disponibles Esto sí A día de hoy en el juego También el bundle de Valkyria Está disponible Más luego las skins En este caso Por supuesto De equipos Profesionales Que como digo Ya reaccionamos En su día Así que amigos, amigas Vamos a jugar una partida Como el vídeo se ha quedado tan cortito Vamos a jugar una partida rápida ¿Vale? Y vamos a ver que podemos hacer Vamos allá Vale, vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Me voy a cambiar la escena Perdón Me voy a poner esta Y nos vamos a poner Un... Unas soles, ¿no? Me apetece la verdad Me podría poner un Zenry Que no lo usamos nunca Pero es que me apetece jugar un poco Con Solis Oye, por cierto La gente que sea así Picaresca Y que le guste observar Demasiado Me dirá Pablo, ¿por qué no llevas gafas? Y es que A ver, chavales He tomado la decisión De no usar mucho Las usaré Pero no usar mucho Las gafas Cuando esté jugando Porque aparte de que me molestan Las voy a llegar a romper O sea, de verdad No sé Pero siento que las gafas La pata de la gafa Pues la puedo llegar a joder Por tenerla con los auriculares puesta Y nada Simplemente pues las usaré Cuando realmente Mi cuerpo me lo pida Si estoy jugando Y obviamente Fuera de estar jugando Siempre las utilizo Pero ya te digo Mientras esté jugando Y tal Hasta que no me dola la cabeza Oye O me lo pida mucho Mis ojos y tal No las voy a usar En principio, ¿vale? Así que nada Como me acabo Como es Me acabo de poner el PC Literalmente No pasa nada Y vamos a ver Lo que podemos hacer, ¿vale? No, vamos allá Están jugando una partida rápida Sin más Para que el video No quede tan cortito Y ya está Ay, está interrogando Uh Un tío al fondo Y lo tengo otro ¿Van a pusear esto? No, ¿verdad? No, se ha ido la doca Bueno, eso se arriba Está en la ventana ¡Por Dios! Está en la ventana Jodeando Tirándose en media hora Jodeando un ángulo Maravilloso Increíble Pero bueno He's holding Window Eso Yo lo sé La verdad No pasa nada Sinceramente Así que bueno El tema de la skin de Koi Es eso Quería combinar La verdad Y mientras veíamos un poco Las skins estas Todas Pues también jugar Y hacer un poco de gameplay Con la skin de Koi Que era la única Que me quería comprar ¿No? Porque al final Son todas iguales Y oye Una cosa muy buena también Es que por lo menos Es una skin universal Que eso Cosa que Que las skins de Proliga Que son infinitamente mejores Y mejor trabajadas Que estas Que literalmente tienen 40 veces menos trabajo Que Que las que hemos visto Pues oye Por lo menos Estas son universales Aunque sean peores Que las otras Que las otras son Pues skins Solamente para el arma Que en este caso Tenga el personaje ¿No? Como por ejemplo El bundle Que yo me compré De Eco De Koi Solamente La skin de arma Para la MP5 De Eco Solamente está Para este arma ¿Entendéis? Entonces bueno Es un poco putada La verdad También es entendible Pero Porque yo creo Que se compraría Muchísimas menos skins Obviamente Si fuesen todas universales Pero bueno También pues se agradece Que aunque sean peores Pues por lo menos Las pongan universales Para que las podamos usar En todas las armas ¿No? Así que eso la verdad Que es un buen punto Sinceramente Eso también Es un buen punto La skin De la MP5 De Eco Es que es una barbaridad Solamente está Para la Para la MP5 O sea Es que es una locura Es una maravilla Aunque no soy De pillar mucho Eco La tenía que comprar Porque de verdad Estaba muy guapa ¿Sabes? Y gracias a Tito Gubi Pues mira Pude hacerlo La verdad Así que No está nada mal Vale Vamos a quedarnos En punto A ver Como somos Eco Vamos a ver Por donde vienen No vamos a atropellar Todavía ningún Ningún drone Y vamos a la recaña Ya sabéis que un like Y una sobredición Amigos se agradece muchísimo Por cierto Es completamente gratis Y a mí Mira Está pasando Me ha ido a hacer un montón Espérate Porque está mi colega abriendo Quería romper el drone ¿Qué me está abriendo aquí? Quiero romper esto Muy bien Tengo la rama aquí O no sé quién ¿Quién es? Ah, qué pena ¿Cómo no te he matado? Me has roto el drone Me has roto el drone A ver dónde está el tío Me lo quiero cargar Me está molestando mucho Es pesada Es muy pesada A ver si te la carga Por favor Eso es Vale, ya no tenemos A nadie detrás Voy a ir con el drone Tiene defensor Listo Bueno Me llama Me llama Amazon Amazon Dígame No veo a nadie Es increíble esto Hay que matarla Bro Pueden matarla O sea Pueden matarla Por ahí Se ha subido para atrás Son de stores ¿Gana? Y el último va a estar por atrás ¿Azules? Sí, está azul Vamos Nice Tío La Dukaivi siempre se queda La última Es increíble La Dukaivi siempre se queda Para La última Tío Holdeando al máximo Tío Increíble Tío Estoy a puta De verdad Bueno No está mal Perdón No está nada mal No está nada mal Vamos a atacar amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a pegarnos una roseada histórica Yo creo Con una Con una llana ¿No? O con un león Con un león que tiene lagones Sí, sí, puede entrar más rápido Así que vamos a darle caña Vale, vamos al lío Chavales Están en esto A ver, tendremos suerte Y no habrá nadie en Biblio Tío Vamos a darle caña Vamos a probar Vamos a ver Tendría que haberme tirado hace No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y mira qué mierda Tío La nomada histórica Hay que meter esto Hay que meter habilidad Hay que meter habilidad Hay que meter habilidad Hay que meter habilidad Bueno Vamos Nice Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Madre de Dios Tú Increíble Videojugadores Nos vemos Chao, chao Adiós